7 de febrero del 2021 y hoy se define el futuro del país y obviamente me estoy dirigiendo a votar pero esta vez sí que chuta las cosas se descontrolaron solo hace falta un poquito de memoria porque estaba investigando y en promedio un país normal suele tener entre 4 a 5 candidatos máximo candidatos presidenciales y sorprendentemente el ecuador tiene tengo que prepararme para decir esta cifra sorprendentemente el ecuador tiene 16 candidatos 16 ¿qué país tiene eso? desde ahí ya se nota una inestabilidad durísima tenemos más candidatos que jugadores buenos de fútbol por lo general yo no soy una de las personas que habla de política pero cuando hablo te critico durísimo porque cuando hay algo que no me gusta lo digo eso sí, eso sí, eso sí lo único que me parece chistoso es que tenemos candidatos de todo tipo o sea y la verdad es que esto no debería ser chistoso tenemos candidatos que ofrecen mil dólares a un millón de familias en la primera semana que eso significaría mucha plata tenemos candidatos que creen que estamos exportando agua virtual candidatos que ofrecen que un equipo de fútbol va a ser campeón de libertadores candidatos que creen que ponen escopolamina en pleno debate candidatos que ya fueron presidentes y fueron votados a patadas candidatos que fueron cantantes de alguna vez tú dilo, tú nombra que tenemos de todo tú solamente nómbralo que ese candidato lo tenemos es más, falta Raimito de presidente y les juro que si me candidatizo gano porque esto parece como elecciones de colegio voy a ofrecer una piscina conmigo mañana vacación ay qué triste y sorprendentemente aunque esto sea un poco jocoso es nuestra realidad esa clase de candidatos tenemos obviamente tenemos uno que otro candidato que suele ser la diferencia pero con el historial político del ecuador ya ustedes noten mi cara la reacción perdonen ustedes por estar en medio de la calle pero quería documentar todo esto no, señores vampíos no nos invadan como un voz de asesinos este es el recinto electoral a la que me toca votar a mí y veo una filota pero creo que solamente es la fila para entrar miren que aquí ya tenemos suficientes como andan las pinochetes y montesinos oye, una pregunta, ¿esto solamente es fila para entrar? uff ah ya, gracias no, por favor no no nos invadan como paseo subterráneo híjue una fila para entrar ya nada hola champion veamos cuánto nos demoramos son 11 y 6 creo que debí venir mucho más temprano 20 minutos después 11 y 14 y recién nos estamos moviendo si la idea del gobierno era evitar aglomeraciones creo que en otras elecciones hubo menos no sé ustedes pero esto está peor que las anteriores elecciones una champion de corazón otro champion de corazón y un tercer champion de corazón qué bacán hace sol estoy sudando y lo único que lamento es que no haya granizados todos estábamos emocionados de aquí claro, de una ya directo pero no largo está el camino lo único que lamento es no tener granizado de nuevo porque prohibieron pero tengo mi chicha mientras tengan mis conquistadores del ecuador suficiente vamos, avanzamos pueblo allá no se van de Colombia de una vez super interesante aquí ya en el patio donde todo están sufragando pues se separa la fila totalmente y ahora sí tienes que buscar tu mesa la mía era la cuatro tres, cuatro mujeres muchas gracias son comasqueños son comasqueños de corazón sí o qué ya encontré hacer film lo único diferente que recomendaron es que aquí tienes que traer tu propio esfero un esfero super yankee que me regalaron que me regaló un champion de estados unidos y tu propio alcohol pero la verdad tengo una pregunta ¿qué pasa con todas las personas que tienen covid y vienen a votar? ¿sabrá que yo estoy pasando por el tercer covid? no mentira hola bastidas aquí entre de ley de estas dos está el Bernal en Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá Chile, Cuba, Puerto Rico, Uruguay República Dominicana todo el Medio Oriente Cambodia, Laos, Vietnam, Istambul, Katmandú Pincho Bajo, Babaoyo, Pucay las afueras de Calceta y suburbios de Nixan Cerva Alegre, Tennessee, Missouri Cochasquí, Chone, Chota, Yaguar, Cocha, Yaguar, Locro y Cocha que las primeras diferencias te hacen quitar la mascarilla lo tienes que hacer parado y por si acaso si te dan un esfero agotar mas ya no tenemos nada mas habemos voto listo ya ejercimos el voto y ya por quien voté? todo Raimito Raimito presidente fila para salir no creo, no se fila para salir también, que loco solo hace falta un poquito de memoria o sino revisar la historia para saber que son señores híjole, yo que la cola cuando yo llegué estaba acá y ahora está acá wow y ahora lo único que me interesa es emplasticar ese papelito porque porque no, hola champion claro ñaño encantado lo único triste de todo esto es que ya no hay comida ya no hay el granizado ya no hay el hornadito ya no hay ya no hay nada ahora lo único que me interesa es emplasticar el papelito que dice que ya voté pero no se si eso también está prohibido ve 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 ve, esa familia al parecer quiere cruzar con hijos y todo justo ahí el puente y una familia eso no está bien ahora que terminaron las elecciones vamos a joder a la gente que cruza la calle viendo puente peatonal hola ahí está ese mijo mijo ¿por qué? está habiendo puente peatonal y habiendo policía ahí definitivamente no entiendo si hay puente peatonal utilicen el puente y lo peor es que el policía está ahí no se van de Colombia de una vez emplasticado a 20 centavos de una de una antes costaba 25 que bueno muchas gracias gracias oh sale calientito oh granizado yo no puedo resistir un granizado en elecciones ahí sí sí resisto normalmente quería alejarme de toda la gente para poder disfrutar mi granizadito a pesar de que haya estado prohibido perdonen pero pero no pude resistir en tal caso en tal caso en tal caso mis queridos amables y pacientes champions ejercimos el derecho al voto en tal caso independientemente de quién hayas votado tú lo importante es que te des cuenta que no importa quién esté en el gobierno tú haces de un país tú haces con lo que amas un país mejor así que no esperes a la persona que esté liderando el país esperando que sea la solución tú sé la solución que el mundo quiere ver así que bueno eso ha sido todo no quiero alargarme más si tienen alguna pregunta pues me dejan en instagram y yo con alcohol hermano hola champion y con mi esfero super yankee podremos decir que no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo cambia tu vida y cambiará el mundo profesional 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 ese comentario tengo que volver por la cámara o si no ya no tenemos nada más tenen no sepas no no no